¡Es un navío, navío cargado de juguete! Cuando el juguete tiene un nombre y una imagen, usted conoce la cara de una sonrisa. Para que esa sonrisa sea realidad, Conazupo y el Congreso del Trabajo le ofrecen los centros Juguetifiesta en todo el país. Con el mejor surtido a precios de verdadero ahorro. Sin afán de lucro, en diciembre, Conazupo es Juguetifiesta. Gracias.